¡Hola chicas! ¡Muy buenos días! El día de hoy empezamos nuestro video con esta rica receta de sopa de lenteja ecuatoriana sin carne. Es una receta súper rica, súper saludable y también que aporta bastante hierro. La voy a hacer el día de hoy ya que estoy en la casa y tengo tiempo para poder hacer diferentes cositas así de recetas que sean cosas ricas y saludables. Pero que ustedes saben que a veces algunas comidas se llevan un poquito de elaboración. Así que por acá tengo mis ingredientes, los cuales voy a estar utilizando para crear este delicioso plato. Por acá tengo una taza de lentejas, las cuales yo dejé en remojo ya como por más de... bueno, como más o menos mediodía. La dejé en remojo con agua, la lavé y la dejé en remojo. También por acá tengo ajo. Este ajo lo tengo licuado, tiene un poquito de orégano y un poquito de cebolla blanca. También tengo más orégano por acá. Este orégano es para molerlo. Tengo un cubito Maggi. Ustedes saben que es opcional, el cubito Maggi. Si ustedes no lo utilizan, no tienen por qué utilizarlo. También tengo cilantro o yerbita. Y tengo de la cebolla larguita verde por acá también. Tengo de las zanahorias bebés por acá. Era la que tenía en la casa. Así es la que voy a estar utilizando. Como unas ocho zanahorias, las cuales piqué en redajitas para poder que se cocinen fácil. También tengo por acá medio pimiento. Era verde, pero se me estaba madurando. Igual no sirve. Así que tenemos media cebolla roja, la cual le piqué en cuadrito. Y tengo dos papas pequeñas. También las piqué en unos cuadritos. Vamos a estar utilizando también un poquito de leche. Y un poquito de aceite con achiote. El cual ya yo tengo en mi paila. Y ahora se los voy a mostrar para que podamos empezar con nuestra rica receta de caldo de lenteja ecuatoriano sin carne. Y bueno chicas, le eché mi cebolla en mi aceite con achiote. Y la voy a dejar hasta que se cristalice. Y recuerden que la base de una buena receta, de una rica sopa, es nuestro sofrito. Así que ahora vamos a agregar nuestro medio pimiento. También vamos a agregar nuestro ajo. Y nuestro juguito de sopita. Y lo vamos a mezclar bien. Y también chicas, vamos a agregar nuestro orégano molido. Y vamos a mezclar muy bien nuestro sofrito. Vamos a agregar ahora nuestras lentejas. Y los vamos a volver a mezclar. Y ahora chicas, vamos a empezar a agregar nuestra agua. Y vamos a dejar que nuestras lentejas se suavicen. Para luego pasar a nuestro siguiente. Ingrediente o nuestro siguiente paso. Vamos a echarle nuestra agua. Y dejarla que hierva. Vamos a taparla. Bueno chicas, ahora que ya empezó a hervir. Voy a agregar mis zanahorias. Y también mis papas. Y vamos a moverlo. Vamos a volverlo a tapar. Hasta que se suavicen nuestros vegetales. Bueno chicas, ya la dejamos hervir un rato. Ya las papas y la zanahoria casi están suaves. Y también nuestras lentejas. Así que vamos a dejar unos minutitos más. Para luego servirlas. Pero primero vamos a agregarle nuestro chorrito de leche. Y vamos a moverlo. Y bueno chicas, así es como queda nuestro rico caldo. Y ahora voy a servirlo para mostrárselo. Bueno chicas, así fue como quedó nuestro rico plato. Por acá ya le serví con la cebollita larga o el puerro. Y también con nuestro cilantro y un poquito del queso. Acá tengo una ensalada de tomate con limón, sal, cebolla y cilantro. Y por acá también tenemos nuestro arroz. El cual le dimos un toquecito con una hojita de cilantro. Espero que les haya gustado esta receta. Ya que es una receta súper rica. Y también nutritiva. La cual nos va a servir bastante para este frío que viene de camino. Por ejemplo hoy está fríísimo y ayer también lo estuvo. Así que vamos a degustar de esta rica sopa el día de hoy. Ahora le voy a mostrar un poquito el plato detalladamente. Y espero que les haya gustado. Si son nuevas en este canal y solamente estaban de pasada. Les invito a que activen la campanita de notificaciones. Y se suscriban también al canal. Y apóyennos con sus comentarios y sus likes.